Es como un sueño y al final con él Es como la luz que se espasa como el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo No lo vayas por el mundo sin creírme Así es el amor Ya en mi lo toqué 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 Y aprende a amar, a amar. Y va creciendo y creciendo como rubas en el cielo. Con el alma es por el mundo y sin pedirle. Así es el amor. Y a mí me corré. Y va creciendo y creciendo como rubas en el cielo. Con el alma es por el mundo y sin pedirle. Así es el amor. Y a mí me corré. Y a vos te aspiré. Y a mí me sospechal. Y a vos te amas. Y a mí me corré. 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 Gracias por ver el video.